Este lunes 15 de enero comenzará el año escolar de varios niños y jóvenes de nuestro municipio, exceptuando a quienes esta semana estuvieron haciendo sus respectivas habilitaciones. La primera semana es una semana de adaptación, de acogimiento, de repaso de algunas normas que tiene nuestro manual de convivencia, entonces esa semana estaremos organizando por grupos, por grados. El primer día pues obvio se va a hacer en forma general y en los días que transcurren, martes, miércoles y jueves, jueves y viernes se realiza por grados, se hace una inducción con estudiantes nuevos, ese sería el día martes, en general se da un saludo, una bienvenida a la presentación de los docentes. Tanto docentes como directivos se han estado preparando para recibir a los cientos de estudiantes que empezarán su año escolar, planeando las actividades. Bueno, obviamente como todo inicio de año escolar, con muchas expectativas, recibiendo con mucho cariño a los estudiantes y definiendo una serie de actividades de inicio, de introducción a las clases. Se espera que los educandos lleguen con toda la motivación para este año y que las expectativas, tanto de ellos como de los docentes, se desarrollen en el transcurso del 2018.